El servicio de El servicio de salud Viña del Mar Quillota presentó el modelo del nuevo SESFAM que se emplazará en la zona sur de Quintero. Gracias al esfuerzo del alcalde y el honorable consejo municipal, el proyecto se pudo adelantar y comenzará su construcción durante el próximo semestre de este año. Un centenar de niños participa de la Escuela de Verano 2020 impulsada por la Municipalidad de Quintero. Con el apoyo de profesionales, los menores pueden realizar distintas actividades durante la temporada para aliviar la carga de los padres que deben trabajar en esta época del año. Por tercer año consecutivo, el municipio y la Oficina de la Discapacidad inauguraron de manera oficial la playa inclusiva para este verano. En la playa El Manzano, en el centro de Quintero, las personas en situación de discapacidad podrán acceder de manera gratuita a los implementos que les permitirán disfrutar del verano en nuestra comuna. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Quintero Noticias, vecinos y vecinas programa, que como ustedes bien lo saben, llevamos hasta vuestras pantallas a través de la señal del Canal de la Costa. Hoy nos encontramos acá en el Parque Municipal Luisa Sevilla nuevamente, claro está, para compartir con ustedes lo más importante acontecido en esta comuna de todos y de todas. Esperando, por supuesto, que estén disfrutando de todas nuestras bondades, nuestros paisajes, nuestros atractivos turísticos en este verano 2020. Y tal como lo adelantamos en titulares, ya está todo preparado para iniciar la licitación que construirá el nuevo centro de salud familiar para nuestra comuna. Este moderno edificio, ponga mucha atención, beneficiará a cerca de 20.000 habitantes y su construcción comenzará a partir del segundo semestre de este año. Les invito a revisar la primera nota del día de hoy. El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota presentó la maqueta de lo que será el nuevo centro de salud familiar que se construirá en Quintero. Un moderno edificio que contará con equipamiento de última tecnología y que se emplazará en el sector sur de la comuna, beneficiando a cerca de 20.000 personas. Este es un Cefar importante que tiene 2.500 metros cuadrados, construido, con 20 boxes, orientado en una zona bastante importante del sector sur de la Nueva Serena, ¿no es cierto? Y un sector bastante vulnerable que va a ayudar a descongestionar hoy día lo que tiene el actual hospital de Quintero en base a la cantidad de personas. El terreno es un terreno que nosotros como municipalidad lo gestionamos, que son 5.000 metros cuadrados. El terreno va a atender a 20.000 personas y básicamente va a ser gente que es la que está alrededor de la población de la Nueva Serena, la gente de Mar Azul, de la Teniente Goñi, de Lomas de Mirasol. Gracias a la gestión del municipio, que aprobó un presupuesto extraordinario para elaborar el diseño, el proyecto se adelantó un año frente a los plazos presentados por el gobierno. En este sentido, los concejales, además de destacar la labor administrativa para acelerar las obras, también enfatizaron en que el nuevo Cefam traerá mayor empleo a la comuna y una mejor calidad en salud. Este Cefam va a ser administrado por el municipio, por lo tanto van a haber fuentes de trabajo en el periodo de la construcción, pero después también en el periodo del funcionamiento del centro de salud. Creo que es un sueño que muchos quinteranos y quinteranas lo han tenido por años. Hoy en día todo el mundo pide salud gratuita, salud de calidad y creo que como administración vamos a hacer un buen trabajo para que nuestra salud sea de calidad. Para el alcalde Mauricio Carrasco se trata de una de las inversiones más grandes para la comuna junto a la remodelación del borde costero entre el Durazno y la Cueva del Pirata, por lo que también agradeció al consejo el apoyo a su gestión para conseguir este gran logro. Agradecer a cada uno de los concejales que me acompañan hoy día, el consejo en pleno que apoyó la iniciativa de poder aportar 80 millones de pesos para el desarrollo de la ingeniería de este proyecto, si no hubiéramos tenido que postular al gobierno regional y a perder un año. Es un Cefam muy grande, que es muy moderno, viene colaboratorio con todo ese tipo de implementación, así que estamos muy contentos y muy esperanzados de que podamos partir la construcción este año en el segundo semestre. Así que es una tremenda inversión para la comuna, casi 5 mil millones de pesos. De acuerdo a los plazos estimados, una vez se realiza la licitación, la construcción podría comenzar durante el segundo semestre, extendiéndose por alrededor de 18 meses. Nos encontramos a esta hora, como siempre, en el Parque Municipal Luisa Seviré, continuando junto a ustedes y haciendo entre todos y todas este Quintero Noticias. En esta ocasión, quisiéramos conversar respecto de una temática siempre vigente, la prevención del consumo de drogas y alcohol. Y de qué manera la ilustre municipalidad, a través de su oficina de Senda Previene, realiza precisamente un trabajo en terreno importante, conversando y compartiendo con las familias información relevante, entonces, para poder tener conocimiento de qué manera podemos prevenir finalmente esta situación en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Me encuentro a esta hora con Claudia Horta. Bienvenida, Claudia, a Quintero Noticias. Oye, fuera de cámara, me entregaste una serie de información muy interesante respecto de no solo lo que hoy día el gobierno de Chile nos está entregando, sino también lo que ustedes, como oficina de seguridad pública, nos entregan y le están entregando a la gente en nuestra comuna, nos un poco más al respecto. Por supuesto. Bueno, nosotros, como oficina comunal del Senda Previene, trabajamos diferentes aristas de prevención. La que vamos a trabajar durante todo este año 2020 es una arista relacionada con las habilidades parentales. Nosotros trabajamos las habilidades parentales porque nosotros encontramos que es sumamente importante como factor protector del consumo de drogas y alcohol establecer ciertos parámetros o normas mínimas dentro de una crianza responsable. Por lo tanto, les estamos entregando en esta folletería y en las capacitaciones que vamos a estar realizando durante el año diferentes tips de crianza responsables que nos van a ayudar a poder mejorar lo que son todos los entornos favorables para que los niños no puedan tener problemas de consumos problemáticos ya en la adolescencia o en la juventud. Estamos estableciendo hábitos preventivos desde la primera infancia en adelante. Hablamos de amor y contención, vínculo afectivo, observar y acompañar como ciertas dinámicas, entonces, facilitadoras para los papás en definitiva. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en el mundo en el cual nosotros estamos hoy en día, resulta súper difícil tener tiempo de calidad. Trabajan ambos padres, muchas veces los niños quedan al cuidado de los adultos mayores, de los abuelitos, ya. Por lo tanto, eso dificulta un poco lo que son establecer hábitos dentro de la familia de crianza responsable. Como tú decías, el amor, que es algo tan simple, ya, pero a veces nos falta hasta el tiempo para tener instancias amorosas dentro de nuestra familia. Eso. ¿Por qué es tan importante hoy día predicar con el ejemplo, a propósito de lo que estamos conversando? Claro, es súper importante predicar con el ejemplo. Si el niño, que es un niño que se está formando para su adolescencia y juventud, ve hábitos que no son saludables, como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de drogas, ya, el niño valida ese tipo de consumo, ya, lo hace como algo habitual. Cuando llega a la adolescencia o a la juventud, como lo va a ver como algo normal, porque lo hacían sus padres, que son sus referentes cercanos, lo va a querer hacer también. Y lo va a querer hacer a temprana edad, que es el problema mayor que tenemos como senda. Ya, el consumo comienza aproximadamente a los 11 años. Aquí en Quintero hemos identificado problemas de consumo problemático de drogas y alcohol desde los 11 años en los niños. Entonces, esto va a adelantar el consumo que tenga un menor de edad, ya, y eso hace más problemático también el fenómeno del consumo de drogas y alcohol. Estoy seguro que muchas de las personas que hasta ahora nos ven a través de la señal del Canal de la Costa, tienen conocimiento de lo que es el senda y qué es lo que realiza. No obstante, es probable que algunas personas, vecinos y vecinas, gente que nos visita, no cuenten con la información necesaria. Aquí es el senda en definitiva. Ya, bueno, nosotros somos el servicio para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. Pero específicamente lo que hace nuestra oficina es prevención universal del consumo de drogas y alcohol. Ya, trabajamos en los colegios, trabajamos en los jardines infantiles realizando charlas, capacitaciones a los adolescentes sobre los factores de riesgo del consumo a temprana edad de diferentes sustancias. Trabajamos también en organizaciones comunitarias cuando se nos solicita, en empresa, en micro y pequeña empresa. La labor de nosotros es informar a la comunidad, informar sobre los costos que tiene el consumo de drogas y alcohol a nivel del sistema nervioso central, a nivel familiar, social, ya. Y también hacemos pequeñas intervenciones breves cuando llegan personas que tienen problemas de consumo. Y luego de esas intervenciones breves hacemos la referencia al centro de tratamiento que tenemos aquí, que depende del hospital Adriano Cauciño, que está en salud mental, y el programa ambulatorio básico. Eso realizamos nosotros. He participado, he tenido la fortuna de participar de algunas charlas que ustedes han realizado respecto al tema de parentalidad. ¿Por qué es tan importante y clave la comunicación que tenemos con nuestros hijos el día de hoy? Ya, la comunicación es un factor protector muy importante. Si usted tiene hijos en los cuales no ha estimulado lo que es el tema de la comunicación desde pequeñito, cuando el niño llegue a la adolescencia y se encuentra en un riesgo de consumo, cuando quiera probar de forma exploratoria alguna sustancia, no va a tener la confianza suficiente como para hablarlo con usted y usted como adulto responsable aconsejar al niño para que elija los caminos más saludables para su vida. Por eso nosotros consideramos que es súper importante que, aunque sea poco el tiempo que uno pasa con su hijo, aprenda a establecer esos canales de comunicación desde la primera infancia, de manera tal que el menor, cuando sea un adolescente y tenga algún problema, ya sea de este tipo o de otro tipo, a la primera persona que va a recurrir es a sus papás y no a sus pares que no tienen toda la información o a terceros que a lo mejor no van a querer aconsejarlo de la mejor manera. Por lo tanto, es súper importante esos canales de comunicación abiertos, la confianza, el respeto mutuo entre los dos roles padre e hijo, para que se puedan establecer esos lazos de comunicación y confianza necesarios para los consejos que tenemos nosotros que darle a nuestros hijos. ¿Cómo se está abordando esta dinámica del verano 2020 en la comuna a partir de la oficina de Senda en este caso? Bueno, nosotros estamos trabajando diferentes áreas de difusión, estamos trabajando en las playas, en las ferias, estamos trabajando a través de nuestra plataforma de internet que es el Facebook, Senda Previene Quintero, haciendo difusión de estos pequeños consejos, de pequeños spots también publicitarios que nos ayudaron ustedes a realizar, y estamos realizando charlas, vamos a realizar algunas charlas también en Loncura con algunas juntas de vecinos coordinadas con la oficina comunal de Loncura y también estamos realizando, como el día de hoy, que realizamos una intervención urbana donde lo que se busca a través de actores es recrear una escena donde hay personas consumiendo alcohol en las playas y lo peligroso y riesgoso que puede ser para ellos y para las personas que están con ellos, incluyendo menores de edad. Finalmente, ¿qué es lo que hace una persona que es testigo de un hecho como, por ejemplo, tráfico de drogas? No solamente en nuestra comuna, en cualquier otra, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son las posibilidades de acceder de manera segura a realizar una denuncia? Bueno, hay números de denuncia segura, están en nuestra folletería, no sé si usted lo puede... Sí, claro, dice Fono Carabineros, el uno de ustedes que todos conocemos, dice 604.101, denuncia seguro 100% anónimo. Exacto, sí, pueden referirse ahí y también nosotros tenemos el número 1412, que es un número del Senda Nacional, donde pueden informar o hablar sobre algunos problemas que tienen ellos, sobre sus familiares o problemas propios de consumo de drogas y alcohol. Atiende 247 y siempre hay una persona para poder aconsejarlos con respecto a esta problemática. Los otros números, bueno, son el número de Carabinero, el número de la Armada, ya la Policía de Investigaciones, que lo estamos entregando también en nuestra folletería. Repetimos, Claudia, 604.101, denuncia seguro 100% anónimo y el 1412 que tú mencionabas... El número de Senda, sí. Y también está, bueno, el número de Seguridad Pública, también es 247, que también lo tiene usted ahí, que lo puede... Así es, y además, sendaquintero arroba gmail.com, eso ya es de contacto directo... Nosotros, dudas, consultas, para poder agendar alguna capacitación. Nosotros estamos abiertos a poder recoger todas las observaciones, todos los requerimientos que necesiten. Somos dos profesionales para toda la comuna, pero en la medida de lo posible, nosotros, ves que ustedes nos soliciten ayuda, nosotros vamos a ir. Claudia, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de habernos acompañado en este Quintero Noticias, sobre todo con información tan relevante, no solamente por lo que ya mencionábamos respecto del verano, sino además, ustedes hacen un trabajo notable durante el año. Muchas gracias por la invitación y espero que puedan ir a nuestras oficinas, que nos envíen correo electrónico y nosotros siempre, siempre vamos a estar disponibles para ustedes. Muchísimas gracias. Quédate conmigo porque junto con Claudio quiero contarles que unos 100 niños y niñas de la comuna participan en la Escuela de Verano 2020 del municipio. Los menores pueden aprender con diversos talleres y disfrutar de la playa durante el verano. Ponga atención porque aún quedan cupos disponibles para el programa que se realiza de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Les invito a revisar la siguiente información. Todo un éxito ha resultado el programa Escuelas de Verano impulsada por la Municipalidad de Quintero. Cerca de un centenar de niños pueden disfrutar de diversas actividades organizadas por el municipio en conjunto a Junaef, entre las que les tragan las salidas a la playa de la comuna y los diversos talleres que se desarrollan tanto en el mar como en las aulas. Este programa alberga, tiene una capacidad, una cobertura de 100 niños y niñas de entre 6 a 13 años. Y la verdad es que tenemos actividades bien recreativas, bien lúdicas que realizamos durante todo el mes de enero, desde el 6 de enero hasta el 31 de enero. Se realiza entre 9 a 3 de la tarde y hacemos actividades recreativas, hacemos juegos deportivos, también fomentamos la vida y el hábito saludable. El pasado viernes, el alcalde Mauricio Carrasco visitó un lugar donde los niños pueden recrearse, participar en talleres de kayak y sobre todo descansar y relajarse durante estas vacaciones. El objetivo también es entregar tranquilidad a los padres que no pueden cuidar a sus hijos durante la temporada estival, dejándolos al cuidado de profesionales dedicados a educarlos y entretenerlos durante las vacaciones. Muy divertido ahí jugando, acá en la playa hemos divertido mojándonos todo, de ahí hemos pasado buenos tiempos también, ahí haciendo deportes, jugando. Sí, es súper buena la escuela de verano porque nos llevan a la playa, hacemos amigos nuevos, hay talleres de arte, hay muchas cosas súper buenas que me encantan. Hacer muchas cosas en la escuela de verano porque las mamás se pueden trabajar acá y es muy divertido. La escuela de verano aún cuenta con cupos disponibles para que los padres puedan inscribir a sus hijos en la Escuela República de Francia. En principio los talleres durarán hasta el 31 de enero, pero el municipio está gestionando una extensión que le permita seguir funcionando durante el mes de febrero. Y en otro ámbito de la información, vecinos y vecinas, de martes a domingo durante todo el verano estará disponible la playa inclusiva municipal. En la inauguración en la playa El Manzano, el alcalde Mauricio Carrasco presentó además los nuevos vehículos de salud que servirán para el traslado de pacientes y emergencias en el sector rural. Pongan mucha atención a la siguiente nota. Por tercer verano consecutivo, el municipio pone a disposición de los habitantes y turistas una playa inclusiva para personas en situación de discapacidad. Para este año se logró la adquisición de nuevos implementos y la ubicación se trasladó desde la playa de Loncura hacia El Manzano, en pleno centro de Quintero. Dar la oportunidad a las personas que tienen algún grado de problema de movilidad poder tener acceso al mar. Tenemos una silla anfibio, tenemos todo el equipamiento y lo más importante que el equipo que está a mi espalda está capacitado para recibir a las personas con la familia y tanto a pequeños como adultos. Y este año nos vimos la obligación de trasladarnos a este sector dado que están las obras de agua potable y alcantarillado y está cerrado el acceso. Entonces es la razón por la cual hoy en día estamos implementando la playa en este sector, en la playa El Manzano. Durante la actividad también se presentaron los nuevos vehículos que servirán para el traslado de pacientes dializados y con movilidad reducida. Además de una ambulancia con todo el equipamiento necesario para atender emergencias, principalmente en el sector rural. Es una ambulancia que nos va a permitir transitar por el Valle Alegre, nos va a permitir transitar en la parte rural, en las calles que no están pavimentadas, con mucha mejor facilidad y rapidez. Y cuál es la importancia principal es poder darle más acceso a nuestra población que requiere justamente de las urgencias y de las emergencias. Durante este año también comenzó a ejecutarse el proyecto de Estrategias de Desarrollo Local Inclusivo, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Cenadis para seguir mejorando la atención a las personas en situación de discapacidad. Y aprovecho también de agradecer al Consejo Municipal en Pleno que recientemente ha aprobado el presupuesto municipal, aprobamos un poco más de 100 millones de pesos para que puedan funcionar las distintas escuelas o disciplinas o aprendizaje en conjunto con la municipalidad durante todo el año, no solamente en el verano. La playa inclusiva, ubicada en la entrada de la playa El Manzano, funciona de manera gratuita de martes a domingo entre las 14 y 19 horas. Vamos a hablar del deporte hasta ahora, vecinos y vecinas, porque la Corporación Municipal de Deportes precisamente preparó una serie de actividades para este verano 2020. En este marco se desarrolló el Campeonato de Fútbol Playa para niños que se llevó a cabo en el borde costero de Loncura, donde participaron nada más y nada menos que ocho equipos en total. Ponga mucha atención a la siguiente información. Con la participación de ocho equipos, entre los que destacó la visita de la comuna de Nogales, se llevó a cabo el Campeonato de Fútbol Playa para Niños organizado por la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social de Quintero. El objetivo es aprovechar la temporada estival para realizar este tipo de actividades en las costas de nuestro balneario, fomentando así el deporte y la sana convivencia que son los pilares fundamentales del programa deportivo propuesto por el municipio. Esto es un trabajo que el alcalde, el directorio de la corporación y el alcalde como presidente junto a los concejales nos piden que hagamos durante el 2020. Es parte de la planificación. Hoy día estamos con este campeonato, luego en febrero partimos con una corrida familiar que vamos a realizar también. Viene una limpieza submarina y también se suma a los nuevos talleres deportivos que estamos realizando acá dentro de la corporación. Queremos darle auge a todos los deportes que tenemos presentes en la comuna y eso lo estamos llevando a cabo a través de competencias, de intercambios con otras comunas como hoy día estamos con un campeonato de Baby Football Playa en la cual han participado comunas de Nogales, El Melón, Deportes Quintero Unido y de los colegios también están presentes acá. Los niños junto a sus familias disfrutaron de un gran día en el borde costero de Loncura. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde se desarrolló la competencia en dos canchas paralelas dispuestas para el torneo en el que finalmente se impusieron Colo-Colo de Quintero y Quintero Unido en las dos categorías en disputa. El campeonato es espectacular para los niños. Usted ve la alegría que tienen de jugar ¿me entiende? Y es bonito, es bonito por los papás que cuesta más incentivar a los papás que a los niños. Los niños se reflejan en el club que subimos a tercera A. entonces es una victrina para los niños. Estar acá es como algo bueno porque a los niños lo así jugar para que se diviertan y esas cosas. Es mi primer campeonato en playa y es muy divertido y esto es para disfrutar y el que gane o pierda no importa eso porque esto es para divertirse. La Corporación Municipal de Deportes tiene programada una serie de actividades para este verano en el que próximamente destaca el campeonato de Body y Surf a realizarse el próximo 25 y 26 de enero en la playa La Tortuga. Y antes de comenzar a despedirnos si quisiéramos dejarles invitados para este sábado 25 de enero en el Frontis de la Casa Estación donde la Municipalidad tiene preparado un espectacular show de música para todos los habitantes y veraniantes que nos visitan un espectáculo que además es gratuito donde podrán disfrutar entre otros del humor del Quinterano Dres González y de la mejor música a cargo de Gato por Lieve y la Gran Sonora de Valparaíso. Recuerde seguir nuestras redes sociales para mantenerse informado e informada en Facebook y en Twitter arroba muniquintero y en Instagram en arroba y guión bajo muniquintero. Como siempre estaremos juntos ustedes cada jueves a las 22.30 horas y en las repeticiones los días lunes y viernes. No lo olviden mi nombre es Carlos Muñoz nos veremos pronto y por supuesto les invito una vez más a informarse primero e informarse mejor. Muchas gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias!